Módulo 5. Plan de Estudios de la Especialidad en Medicina Interna. Estenosis Aórtica. Valvulopatías. Enfermedades del aparato cardiovascular. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico-Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, Marzo 2020. Contenido. Estenosis Aórtica. Fisiopatología. Etiología. Anatomía patológica. Síntomas y signos. Electrocardiograma. Ecocardiograma. Radiología. Tratamiento médico. Tratamiento quirúrgico. Estenosis Aórtica. Valvulopatías. Epidemiología. Válvula aórtica bicúspide, y otras anomalías congénitas de la válvula aórtica. Aproximadamente el 1% de la población nace con una válvula bicúspide, con preponderancia por el sexo masculino. Aunque dicha anomalía no suele causar trastornos hemodinámicos en el momento del nacimiento, las válvulas aórticas bicúspides tienden a deteriorarse con la edad. Aproximadamente un tercio de estas válvulas se vuelven estenóticas, otro tercio se vuelven insuficientes y el tercio restante provoca solamente anomalías hemodinámicas menores. Las estenosis, cuando aparecen, suelen hacerlo en hombres entre 40 y 70 años. En ocasiones, la estenosis aórtica congénita secundaria a una válvula con una, dos o incluso tres cúspides anormales provoca síntomas durante la infancia y requiere una corrección en la adolescencia. A veces, estas estenosis aórticas congénitas no se detectan hasta la edad adulta. Estenosis aórtica en válvula tribalba. En algunos pacientes que han nacido aparentemente con una válvula aórtica tribalba normal se va produciendo un engrosamiento y una calcificación similar a la que ocurre en las válvulas bicúspides. Cuando la estenosis aórtica se desarrolla en válvulas aórticas tribalbas previamente normales, suele producirse entre el sexto y el octavo decenio de la vida. Aunque la estenosis y las calcificaciones de las válvulas aórticas bicúspides y tribalbas se consideraban antiguamente como procesos degenerativos, está claro que este tipo de estenosis aórtica surge a partir de un proceso inflamatorio activo similar al de la cardiopatía coronaria. Este concepto está respaldado por infinidad de pruebas. En primer lugar, la lesión inicial de la estenosis aórtica es similar a la placa de la enfermedad coronaria. En segundo lugar, ambas enfermedades tienen la hipertensión y la hiperlipidemia, incluidas concentraciones elevadas de lipoproteína A, como factores de riesgo. En tercer lugar, existe una correlación excelente entre la calcificación de la válvula aórtica y la calcificación de las coronarias. En cuarto lugar, los pacientes con las estenosis aórticas más graves son los que presentan los valores de proteína C reactiva más altos. Sin embargo, numerosas válvulas aórticas patológicas muestran formación o sea real, no simple calcificación. Probablemente, futuros objetivos para controlar o prevenir la enfermedad se centrarán en estas vías formadoras de hueso. Tabla 75-1 Resumen de las válvulopatías cardíacas graves Figura 75-1 Anatomía patológica de la estenosis aórtica A. Válvula aórtica normal B. Válvula bicúspide congénita estenótica C. Estenosis aórtica reumática D. Válvula aórtica tricúspide calcificada estenótica Valvulopatía cardíaca reumática La valvulopatía reumática es en la actualidad una causa infrecuente de estenosis aórtica en los países desarrollados, aunque la fiebre reumática y sus secuelas continúan siendo un importante problema en muchos países en desarrollo. La válvula mitral también está anormal en la inmensa mayoría de los casos. Biopatología El área de la válvula aórtica normal es de 3 a 4 centímetros, y los trastornos hemodinámicos son escasos hasta que la abertura del orificio se reduce hasta aproximadamente un tercio del valor normal, momento en el que se desarrolla un gradiente sistólico entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Las presiones del ventrículo izquierdo y aórtica son prácticamente iguales durante la sístole. Sin embargo, en la estenosis aórtica, la presión intracavitaria del ventrículo izquierdo debe aumentar por encima de la presión aórtica para que el flujo sanguíneo pueda desplazarse en sentido anterógrado a través de la válvula estenótica y lograr una presión corriente abajo aceptable. Cada uno de los procesos que producen estenosis aórtica presenta una configuración anatomopatológica característica. Existe una progresión geométrica en la magnitud del gradiente a medida que se va estrechando el área de la válvula. Con un gasto cardíaco determinado, el gradiente aumenta rápidamente desde 10 a 15 milímetros de mercurio con áreas valvulares de 1,5 a 1,3 centímetros hasta aproximadamente 25 milímetros de mercurio con 1 centímetros, de 50 milímetros de mercurio a 0,8 centímetros, de 70 milímetros de mercurio a 0,6 centímetros y de 100 milímetros de mercurio a 0,5 centímetros. La velocidad de la progresión de la estenosis aórtica varía ampliamente de un paciente a otro. Puede permanecer estable durante muchos años o aumentar en más de 15 milímetros de mercurio al año. Mecanismos compensadores Uno de los mecanismos compensadores principales del aumento de presión del ventrículo izquierdo asociado a la estenosis aórtica es el desarrollo de hipertrofia del ventrículo izquierdo concéntrica. La ecuación de la place, estrés S es igual presión P por radio R entre 2 por glosor G, indica que la fuerza de cualquier unidad de miocardio del ventrículo izquierdo, poscarga, varía directamente con la presión ventricular y el radio, y es inversamente proporcional al glosor de la pared. A medida que aumenta la presión, este aumento puede contrarrestarse por el aumento del glosor de la pared del ventrículo izquierdo, hipertrofia concéntrica. Los determinantes de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo son la contractilidad, la precarga y la poscarga. Al normalizarse la poscarga, el desarrollo de la hipertrofia concéntrica ayuda a preservar la fracción de eyección y el gasto cardíaco a pesar de la sobrecarga de presión. A pesar de que la hipertrofia actúa claramente como mecanismo compensador, también desempeña un papel patológico y en parte es responsable de los síntomas clásicos y del mal pronóstico de la estenosis aórtica sintomática no tratada. Angina. Por lo general, la angina es secundaria a isquemia miocárdica cuando la demanda de oxígeno, y de otros nutrientes, del ventrículo izquierdo superan al aporte, lo cual repercute sobre el flujo sanguíneo coronario. En los individuos normales, el flujo sanguíneo coronario puede multiplicarse entre 5 y 8 veces en condiciones de demandas metabólicas máximas, mientras que en los pacientes con estenosis aórtica esta reserva está limitada. La disminución de la reserva del flujo sanguíneo coronario puede deberse a una disminución relativa en el crecimiento interno de los capilares para satisfacer las necesidades del ventrículo izquierdo hipertrofiado o a una disminución del gradiente transcoronario para el flujo sanguíneo coronario por la elevación de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. La restricción de la reserva del flujo sanguíneo coronario parece ser la responsable de la angina en muchos pacientes que presentan una estenosis aórtica, a pesar de que las coronarias epicárdicas sean normales, aunque numerosos pacientes con flujo limitado no desarrollan angina. En otros, la angina se debe al aumento de la demanda de oxígeno cuando una hipertrofia inadecuada permite que aumente el estrés de la pared, que es uno de los determinantes clave del consumo de oxígeno miocárdico. 5. Síncope. El síncope aparece generalmente como consecuencia de una perfusión cerebral inadecuada. El síncope de la estenosis aórtica suele estar relacionado con el esfuerzo. Puede producirse cuando el esfuerzo desencadena un descenso de la resistencia periférica total que no puede compensarse aumentando el gasto cardíaco, ya que éste está limitado por la obstrucción al flujo de salida del ventrículo izquierdo. Esta combinación reduce la presión arterial sistémica y la perfusión cerebral. Por otra parte, la presión elevada del ventrículo izquierdo durante el ejercicio puede desencadenar una respuesta vasodepresora sistémica que disminuye la presión arterial y desencadena síncope. Las arritmias cardíacas, causadas posiblemente por isquemia durante el ejercicio, también provocan hipotensión y síncope. Insuficiencia cardíaca En la estenosis aórtica se produce una disfunción contractil, insuficiencia sistólica, y un fracaso de la relajación normal, insuficiencia diastólica, que se acompañan de síntomas. La magnitud de la contracción ventricular está gobernada por la contractilidad y por la poscarga. En la estenosis aórtica, la contractilidad, capacidad de generar fuerza, está a menudo disminuida. Los mecanismos de la disfunción contractil pueden abarcar trastornos de la homeostasis del calcio, una hiperpolimerización microtubular que genera una carga viscosa sobre el miocito y la isquemia miocárdica. En algunos casos, la función contractil es normal, pero la hipertrofia es inadecuada para normalizar el estrés de la pared, lo que se traduce en una poscarga excesiva. Dicho exceso de la poscarga inhibe la eyección, disminuye el gasto cardíaco anterógrado y conduce a una insuficiencia cardíaca. El aumento de grosor de la pared que ayuda a normalizar el estrés incrementa la rigidez diastólica. Incluso aunque permanezcan normales las propiedades del músculo, se necesitarán presiones de llenado más altas para distender el ventrículo engrosado. El depósito de colágeno contribuye también a endurecer el miocardio y la disfunción diastólica a medida que progresa la estenosis aórtica. Manifestaciones clínicas. El diagnóstico de estenosis aórtica suele sospecharse en primer lugar cuando se escucha el soplo de eyección sistólico clásico durante la exploración física. El soplo es más intenso en el área aórtica y se irradia hacia el cuello. En algunos casos puede desaparecer por encima del esternón y reaparecer sobre la punta del ventrículo izquierdo, dando de este modo la falsa impresión de que también existe un soplo de insuficiencia mitral, fenómeno de Gallabardín. La intensidad del soplo aumenta con la longitud del ciclo, ya que los ciclos más largos se asocian a un flujo aórtico mayor. Cuando la estenosis es leve, el soplo alcanza el máximo de su intensidad en la protosístole o la mesosístole. Conforme va agravándose la estenosis, el máximo de intensidad del soplo va desplazándose hacia fases más tardías de la sístole. Quizá la pista más útil con respecto a la gravedad de la estenosis durante la exploración física sea el retraso característico en el pulso cardíaco con una disminución de su volumen. Sin embargo, el aumento de la rigidez carotídea en los ancianos puede pseudonormalizar los impulsos carotídeos. El impulso apical del ventrículo izquierdo en la estenosis aórtica no está desplazado, pero sí está agrandado y contundente. La palpación simultánea de un latido contundente en la punta del ventrículo izquierdo y un retraso y una debilidad del pulso carotídeo constituyen una pista convincente de la presencia de una estenosis aórtica grave. El ruido S1 en la estenosis aórtica suele ser normal. En la estenosis aórtica congénita, cuando la válvula no está calcificada, S1 puede seguirse de un chasquido de eyección sistólico. Cuando la válvula está calcificada, S2 puede ser único y blando cuando se pierde el componente aórtico, ya que la válvula ni se abre ni se cierra bien. En algunos casos, el retraso del vaciamiento del ventrículo izquierdo secundario a la disfunción del ventrículo izquierdo puede generar un desdoblamiento paradójico de S2. Es común la presencia de galope S4. Cuando la enfermedad está avanzada, también es habitual la presencia de hipertensión pulmonar y de signos de insuficiencia de las cavidades cardíacas derechas. Ecocardiograma. Dadas las consecuencias calamitosas que acarrea no diagnosticar una estenosis aórtica, el médico debe rebajar su umbral de sospecha para solicitar un ecocardiograma siempre que no pueda descartarse una estenosis aórtica mediante la exploración física, especialmente en pacientes con antecedentes de angina, de síncope o de insuficiencia cardíaca. El diagnóstico precoce en los pacientes asintomáticos con soplos sospechosos permite que tanto el paciente como el médico estén más atentos con respecto a posibles signos y síntomas precoces. Diagnóstico. El electrocardiograma en los pacientes con estenosis aórtica suele mostrar hipertrofia del ventrículo izquierdo. No obstante, en algunos casos de estenosis aórtica, incluso graves, no aparecen signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo en el electrocardiograma, debido posiblemente a la falta de dilatación del ventrículo izquierdo. Las anomalías de la aurícula izquierda son frecuentes, ya que el ventrículo izquierdo rígido aumenta la poscarga de la aurícula izquierda y hace que ésta se dilate. Por lo general, la radiografía de tórax en la estenosis aórtica no es diagnóstica. La silueta cardíaca no suele estar aumentada de tamaño, pero puede asumir una configuración en bota. En los casos avanzados puede haber signos de cardiomegalia y de edema pulmonar. En la proyección lateral puede apreciarse la calcificación de la válvula aórtica. Exploración mediante Doppler La ecocardiografía es indispensable para valorar la magnitud de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la fracción de eyección sistólica y la anatomía de la válvula aórtica. La exploración mediante Doppler de la válvula aórtica utiliza la ecuación de Bernoulli modificada, gradiente es igual 4 por velocidad al cuadrado, para valorar la gravedad de la estenosis. A medida que la sangre fluye desde el cuerpo del ventrículo izquierdo a través de la válvula estenótica, el flujo debe acelerar para que el volumen permanezca constante. La exploración de la válvula mediante Doppler puede llevarse a cabo para detectar este aumento en la velocidad y poder calcular el gradiente y el área de la válvula. La velocidad máxima del flujo aórtico en los pacientes con una función sistólica del ventrículo izquierdo preservada constituye una guía clínica útil para el pronóstico. Es poco probable que los pacientes con una velocidad de flujo menor o igual que 3 metros por segundo desarrollen síntomas en los 5 años siguientes. En comparación, los pacientes con una velocidad de flujo mayor o igual a 4 metros por segundo suelen desarrollar síntomas en los 2 años posteriores, y cuando la velocidad supera los 5 metros por segundo, es probable que se desarrollen síntomas en un año. Prueba de esfuerzo. Aunque la prueba de esfuerzo está contraindicada en los pacientes sintomáticos con estenosis aórtica debido al elevado riesgo de complicaciones, está ganando adeptos la realización con prudencia de pruebas de esfuerzo en los pacientes asintomáticos. Dichas pruebas suelen poner de relieve síntomas latentes o una inestabilidad hemodinámica que ha pasado desapercibida durante las actividades de la vida diaria normal del paciente. La hipotensión o la aparición de síntomas inducidos por el esfuerzo constituyen indicaciones para el recambio valvular en los pacientes con una estenosis aórtica grave. En los pacientes con una estenosis aórtica de leve a moderada debe buscarse otra causa de la limitación del esfuerzo. Las concentraciones de péptido natriurético cerebral pueden ser más altas en los pacientes que desarrollarán síntomas en poco tiempo. Las concentraciones superiores a 550 picogramos por mililitro conllevan un mal pronóstico y las concentraciones de péptido natriurético cerebral crecientes en mediciones repetidas han de suscitar preocupación. No obstante, aún es prematuro basarse en este biomarcador para indicar la necesidad de sustituir la válvula. Cateterismo cardíaco El cateterismo cardíaco para la realización de una arteriografía coronaria suele practicarse antes de la cirugía porque la mayoría de los pacientes con estenosis aórtica está en la flanja de edad en la que son frecuentes las enfermedades coronarias. No es necesario documentar formalmente con pruebas cruentas la gravedad de la estenosis cuando la ecocardiografía confirma la presencia de una estenosis aórtica grave y el paciente presenta uno o más de los síntomas clásicos de la enfermedad y tampoco es obligatorio realizar una angiografía coronaria en los adultos jóvenes. Sin embargo, cuando el diagnóstico hemodinámico es incierto debe practicarse un cateterismo de las cavidades cardíacas derechas e izquierdas para determinar el gradiente de presión valvular transportico y el gasto cardíaco ya que ambas determinaciones se aplican para calcular el área de la válvula aórtica mediante la fórmula de Godlin. Gasto cardíaco A es igual GC entre PS por FC todo entre 44,3 raíz cuadrada de H. Donde GC es el gasto cardíaco, mililitros por minuto, PS es el período de eyección sistólico, FC es la frecuencia cardíaca y H es la media del gradiente. Flujo bajo y estenosis aórtica de gradiente bajo Dos tipos de fisiopatología reducen el gasto cardíaco y el gradiente aórtico, lo que hace que el médico se confunda y en ocasiones tienda a subestimar el alcance y la gravedad clínica de la estenosis aórtica. El primer tipo se da en pacientes que han desarrollado disfunción sistólica, por enfermedad no tratada durante tiempo prolongado o por infarto de miocardio coexistente. En estos pacientes, la fracción de eyección y el volumen sistólico están reducidos, al igual que el gradiente transvalvular. Aunque en ellos el pronóstico es peor que en los de función ventrículo izquierdo preservada, muchos se benefician aún de la valvuloplastia aórtica. El segundo tipo es el de los pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo grave que reduce el volumen ventrículo izquierdo. Aunque la fracción de eyección es normal, el volumen sistólico y el gradiente valvular están reducidos. Estos pacientes también se benefician de la valvuloplastia. Tratamiento Valvulopatías Estenosis aórtica Tratamiento médico En pacientes asintomáticos, el seguimiento estrecho es muy importante, pero no hay tratamiento indicado, ni se sabe de ninguno que sea beneficioso. Ni siquiera las estatinas son útiles, a pesar de que la biopatología es similar a la de la estenosis aórtica y la enfermedad coronaria. Tampoco existe tratamiento médico eficaz aceptado para la estenosis aórtica sintomática. Los diuréticos pueden emplearse con prudencia en los pacientes con insuficiencia cardíaca a la espera de cirugía para aliviar el edema pulmonar. Los nitratos también pueden utilizarse con prudencia para tratar la angina de pecho. Aunque los vasodilatadores, y en particular los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, se han convertido en la piedra angular del tratamiento para la insuficiencia cardíaca, no se recomiendan para la estenosis aórtica. Cuando la obstrucción valvular al flujo de salida es fija, la vasodilatación disminuye la presión distal a la obstrucción sin aumentar el gasto cardíaco y puede provocar síncopes. Los diuréticos pueden utilizarse para mejorar los síntomas cuando la cirugía o la valvuloplastia resultan infructuosas o imposibles sabiendo que no mejorarán la expectativa de vida. Tratamiento invasivo Cirugía de recambio valvular El único tratamiento eficaz para la estenosis aórtica es la sustitución de la válvula 4, 6, hasta los octogenarios se benefician de dicha intervención salvo que otros factores impidan la intervención, por lo que no se debe descartarla sólo por motivos de edad. Tampoco debe descartarse por una reducción de la fracción de eyección. El aumento de la poscarga que genera la válvula estenótica se alivia al reemplazar la válvula, y la fracción de eyección reducida suele mejorar de forma espectacular después de la intervención. La excepción a esta norma es la intensa reducción de la fracción de eyección que se observa cuando el gradiente de la válvula aórtica es pequeño. Es este caso se puede exagerar la intensidad de la estenosis aórtica porque el ventrículo izquierdo insuficiente tiene dificultad para abrir una válvula de leve a moderadamente estenótica. En estos pacientes, la disfunción del músculo del ventrículo izquierdo tiene otra causa o a menudo es tan intensa que no se recupera después de cambiar la válvula. Los datos indican, no obstante, que incluso algunos pacientes de este grupo convenientemente seleccionados que presentan aumento del gasto cardíaco durante la infusión de dobutamina pueden beneficiarse de la sustitución de la válvula aórtica. Sustitución de la válvula aórtica por vía percutánea. La implantación de un válvula aórtica mediante un catéter por vía percutánea reduce la mortalidad a un año en un 45%, del 51 al 31%, en pacientes con estenosis aórtica grave que están demasiado enfermos para ser intervenidos. Esta ventaja en la supervivencia a un año se mantiene en términos significativos, con reducción subsiguiente del 42% en la mortalidad, en pacientes que sobreviven más allá del primer año, si bien el beneficio en cuanto a mortalidad puede limitarse a pacientes sin alteraciones concomitantes extensas. La implantación de una válvula percutánea también es un buen procedimiento de valvuloplastia estándar en adultos de alto riesgo y puede mejorar con las nuevas prótesis autoexpandibles. Incluso en pacientes de alto riesgo sometidos a la intervención, las estadísticas nacionales registran tasas de mortalidad intrahospitalaria del 5,5% y tasas de hitus del 2%. La implantación percutánea de válvulas beneficia igualmente a pacientes con estenosis aórtica de flujo bajo. Tipos de válvulas. En la mayor parte del mundo, incluido Estados Unidos, se dispone de dos tipos de válvulas. Una es de balón expandible y la otra utiliza una plataforma autoexpandible. En el primer tipo, la válvula nativa se dilata y, a continuación, la endoprotésica se inserta sobre un balón en el anillo aórtico. El balón se expande para asegurar la válvula y la endoprótesis, proyectada para ayudar a impedir la reestenosis. En el segundo tipo, un marco bimetálico se expande cuando entra en contacto con el calor corporal. La insuficiencia paravalvular, observada en más del 60% de los pacientes, se asocia a morbilidad proporcional a su gravedad y se están realizando estudios de bioingeniería para minimizar las fugas paravalvulares. Valvulotomía aórtica con balón En la estenosis aórtica calcificada, la restricción de la valva se debe al enorme depósito de calcio en las propias valvas y no a la fusión de las comisuras. La valvulotomía aórtica con balón es relativamente ineficaz para mejorar la estenosis aórtica. Suele ocasionar un gradiente residual de 30 a 50 milímetros de mercurio y una superficie valvular de 1 centímetro. La mortalidad después de esta intervención es similar a la de los pacientes no tratados. En general, la valvulotomía aórtica con balón se ha abandonado en centros que pueden efectuar valvuloplastías aórticas percutáneas, si bien continúa aplicándose en otros entornos en los que se requiere alivio temporal inmediato, por las demandas de otros trastornos no cardíacos o para mejorar el estado cardíaco provisionalmente, como puente a una valvuloplastia aórtica definitiva. Pronóstico. En pacientes asintomáticos con válvula aórtica bicúspide funcionalmente normal o mínimamente anómala, la supervivencia es similar a la de los controles de la misma edad, y la muerte súbita es rara. Se da en menos del 1% de los pacientes asintomáticos. Pero el 27% de los pacientes precisan cirugía 20 años después del diagnóstico. En adultos con estenosis aórtica asintomática pero significativa desde el punto de vista hemodinámico, los síntomas suelen aparecer en el plazo de 5 años. La mayor velocidad máxima del chorro aórtico, la calcificación valvular importante, la prueba de esfuerzo positiva, la disfunción ventrículo izquierdo grave y la mayor concentración de péptido natriurético de tipo B auguran un peor pronóstico y pueden justificar la consideración de válvuloplastia en pacientes asintomáticos con enfermedad grave. La estenosis aórtica de leve a moderada que evoluciona a grave es la clave de la historia natural de la enfermedad, y es muy variable. La estenosis aórtica puede seguir siendo leve durante un decenio o más en algunos pacientes, mientras que en otros puede evolucionar a enfermedad grave en sólo 5 años. Evaluación por angina. Cuando aparecen síntomas, la supervivencia cae en picado. Aproximadamente el 35% de los pacientes con estenosis aórtica reciben una primera evaluación por angina. El 50% de estos han fallecido en los 5 años siguientes, salvo que se les cambie la válvula aórtica. Aproximadamente el 15% presentan síncope. El 50% de estos mueren en los 3 años siguientes, salvo que se les cambie la válvula aórtica. Del 50% que presentan síntomas de insuficiencia cardíaca, el 50% han fallecido en los 2 años siguientes, salvo que se les cambie la válvula aórtica. En conjunto, sólo el 25% de los pacientes con estenosis aórtica sintomática viven más de 3 años si no se les cambia la válvula, y el riesgo anual de muerte súbita va del 10%, en pacientes con angina, al 15% en pacientes con síncope, y al 25% en pacientes con insuficiencia cardíaca. Tras la intervención, el pronóstico mejora casi hasta la normalidad, especialmente en pacientes de más de 65 años de edad en el momento de la intervención, debido probablemente a que los pacientes de más edad disponen de menos años de riesgo para las complicaciones relacionadas con la válvula. Figura 75, 3. Pasos de la sustitución de la válvula aórtica transcatéter. A. Dilatación de la válvula estenótica original. B. Se ha insertado una válvula con endoprótesis ondulada en el anillo aórtico, por medio de una guía. C. Al inflar el balón, la válvula se despliega. D. Se desinfla el balón y se retira, dejando la válvula nueva.